muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Lord of the Ring Rise to Wild que os dejo aquí arriba en el que os explique cómo funcionaba la defensa cómo se defiende en este juego una posición cómo hay que avanzar cuando estás atacando defendiendo protegiendo las casillas de alrededor vídeo muy útil y muy interesante y es lo que va a ver lo que me habéis dicho en vuestros feedback en los comentarios que llevabais mucho tiempo jugando y no sabíais realmente cómo funcionaba la defensa así que de verdad si os ha servido si os ha gustado si de verdad que os ha ayudado suscribiros si todavía no lo estáis hechos tenéis que ayudarme a llegar a 10.000 suscriptores recordar compartir cuando tenemos que llegar a 10.000 sí o sí antes de que acabe el año bueno dicho esto mandar un fuerte saludo a los dos miembros del canal con derecho a saludos en todos los vídeos a carmen durán y ya te marchaos en el vídeo de hoy voy a mostraros cómo está el servidor de la cuenta de la comunidad hispana después de dos semanas llevamos ya dos semanas de lucha y voy a contaros cómo está el tema estamos en el momento crucial y sólo han pasado dos semanas estamos jugando la temporada en este momento a ver deciros de qué crecimos casi sin oposición solamente entramos en unas pequeñas batallas con lindon pero bueno lindon en eran muy flojitos así que les derrotamos conseguimos prácticamente todo el oeste como se puede ver sin oposición pero nuestros gran rivales eran los enanos lo dijimos desde el primer desde el primer minuto los enanos se dieron mucha prisa para ser unidades súper lentas cruzaron prácticamente todo el mapa y llegaron a rohan ojo de verdad que gg por los enanos están jugando bien tan de verdad siendo potentes y llegaron a rohan que cruzaron las ciénagas de los muertos los túneles los cruces y incluso conquistaron a rohan tanto este ment como el páramo rohan se vio pues derrotada pero justo en ese momento fue cuando entramos ya en nosotros en contacto con los enanos en los túneles de esta zona de aquí vale de los campos gladios que van a andwin del norte aquí es donde empezamos nuestras batallas en los túneles hemos puseado en un principio la balanza parecía que iba hacia nuestro lado luego estuvimos defendiendo ellos hicieron una técnica de coger un túnel entre ellos y los lorien que son sus mayores aliados en este momento entonces ellos tomaban el túnel entonces el túnel tiene protección cuando se acababa la protección lo pillaba el otro el otro la otra facción así ellos siempre tenían el túnel y no podíamos pusearles no podíamos atacarles de todas formas teníamos las refuerzos bastante lejos ya que estábamos en el bosque de los trolls vale en el bosque de los trolls y ellos claro estaban sus refuerzos cerca al tomar andwin del norte entonces decidimos tomar tanto ribendel como moria vale porque también estaban avanzando por los túneles de moria habían llegado ya a los túneles donde estamos ya aquí entonces han llegado ya a este túnel también vale están aquí así que este camino también está cerrado hay que pelear tanto por un camino como por el otro entonces al tomar moria pues nos da la ventaja táctica de que podemos en un momento dado mover las ciudades aquí entonces pelearíamos más cerca que ellos que fíjate desde las tropas desde andwin del norte a ellos les interesaba pelear en estos túneles y hay que decir de que claro como tuvimos que quitarnos las defensas pues han podido avanzar la verdad y han avanzado bastante fijaros de estar peleando ya en el último túnel en este túnel de aquí que ya llevaba a andwin del norte o sea todo esto ya era prácticamente nuestro de estar peleando aquí a estar peleando ahora prácticamente en el túnel que llega a ribendel han avanzado muchos los enanos hay que decir de que pelean muy bien saben defender muy bien están limpiando este último cruce y ahora ya quedaría este túnel y de aquí ya pues camino a ribendel o sea fijaros que aquí ya pues el paso donde me he mudado o sea todo o nada moriré defendiendo este paso la verdad que las batallas están siendo muy intensas muy interesantes luego decir que el resto de aliados que tenemos gondor pues parece ser que ha derrotado de momento en el primer enfrentamiento a run gondor les robó os gilead en el último momento run hizo prácticamente todo el trabajo run tenía que tomarlo sí o sí para poder reubicarse y seguir atacando gondor si no fijaros desde donde atacas al final la ventaja táctica de pelear lejos o cerca es lo que te da la ventaja entonces run tenía que conquistar os gilead sí o sí pero gondor se la quitó y les ha puesto prácticamente machacado y sacado de todo y filien imagino que gondor y ahora mismo subirá y peleará con ellos por dar gola los de rojan han recuperado tanto este men como en páramo ya me imagino o lo que deben hacer es avanzar hasta emin will luego es aquí bueno los de rojan siendo la unidad más rápida que hay la facción más rápida están avanzando muy lentamente recordad lo que os dije de que rojan me parecía que iban a ser bastante potentes por el poder que tenían y eso que estaban encerrados pues de momento no se están mostrando bastantes fuerzas y sin embargo gondor que yo os dije gondor me no tienen el suficiente poder que deberían de tener vale y sin embargo pues se han organizado bien a pillaron y se movieron rápido para pillar nand nui que es uno de los bastiones más fáciles que puedes pillar se movieron rápido para pillar tanto harondor como icilien del sur incluso llegaron aquí al gran can al can del sur y ahora incluso han derrotado a run en la primera batalla por los kilead así que rojan que yo que era el que pensaba que iba a ser también potente es el que se está cayendo y sin embargo gondor es el que se está mostrando bastante organizado bastante bueno y eso que tienen dos clanes al final no es un no es un clan solo veis gondor tienen dos uno de 800 y otro de 600 pero no sé yo dos clanes seguramente mucho granjero mucho sabes mucha gente que está ahí que lo único que se dedica a sentar todos los días construir algo y alguna fichita que está alrededor pero eso de ir al frente como que no y sin embargo rojan yo vi pues una facción o sea un clan solo muy potente seguro que organizado y al contrario a erebor les derrotó enseguida llevan varios días y todavía no han avanzado casi nada no han podido salir de rojan cuando tendrían que estar machacando a los senarios los tenemos nosotros ahora mismo peleando contra arnold así que ya os digo me me chirría mucho eso de rojan pensaba que iban a ser más fuertes el resto de facciones pues son aliados de erebor o nuestras o neutrales por ejemplo run es aliada de erebor variax es aliada de erebor lotlorien es aliada de erebor a los dorian pues les quitamos pues todos los bastiones a este lado de las montañas nubladas los echamos de ahí básicamente y es que los dorian estaban jugando un poco como a dos bandas eran aliados de erebor pero con nosotros querían tener buenas relaciones yo creo también por lo que os dije de imaginaros que lotlorien vale soy aliado de erebor no me puedo aliar con vosotros a nos los hubiéramos machacó la primera semana y erebor sabes lo que te digo no estaban cerca para ayudarles no fueron o sea hubiera sido estúpido por su parte de decir no 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 queremos tratos con vosotros o sea aunque estaba aliada con erebor quería seguir teniendo con nosotros buenas relaciones buen contacto prácticamente para que no los machacáramos la primera semana y finalmente como vimos que estaban jugando a dos bandas que estaban aliados con erebor pues decidimos reventarlos los hemos echado de rivendel los hemos echado de eregion y los hemos echado de moria o sea a este lado de las montañas nubladas no queremos el fo si sois aliados de erebor pues os vais con ellos entendéis y la lindon también es aliado de erebor aunque no cuente mucho y luego isengar y angmar pues son un poco de momento neutrales y es lo que digo ahora cuando se hagan las alianzas de facciones imaginaos que se unen y pueden ser determinantes tanto si nos atacan por nuestra retaguardia tanto unos como otros os hacen uno de facciones y los dos atacan a erebor por el norte o sea que fijaros a veces facciones pequeñas medianas pueden decantar el estado de la balanza del servidor luego respuesta a mis peleas voy a mostraros informes de zeoden que está machacando desde el primer día se los he ido mandando aquí al chat de pericolanos para que tenerlos guardados por ejemplo el primer combate que hizo mi zeoden este fue la primera batalla no esto que estoy ansioso de decir a ver bueno como que me voy a encontrar pues reventé a un dueling vale el de de calwik que es un dueling ojo que no va mal con su alma singular y todo lo reventé y luego el siguiente comandante que estaba debajo era una galader que aún así ya yo estando un poco debilitado le quité más de la mitad de la vida a una galader que también os digo no es una galader con objetos azules ojito es una galader ya con r5 porque si tienes guardián ninja tiene respeto 5 y de equipo no va nada mal pues este fue mi primer combate todo el que me pasó los suyos pero mira por ejemplo un combate de zeoden también contra gil galard un gil galard con mucho brilli 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 un gil galard de los gypsy king y también pues salió muy bien parado mi zeoden vamos a ver más combates aquí tengo también acción en entero y me bajo a un andal que bueno no es que estaba entero tampoco pero bueno sin pérdidas este fue fácil otro zeoden contra una galadriel el mayor cunter uno de los mayores cuntes que tiene este orden y encima con guardas de la torre pues también le hice un muy buen papel y una galadriel que como veis tampoco va desnudita r5 con mucho brilli aquí hay mucho y sigue por aquí luego mi zeoden contra un gandalf el blanco aquí hay que decir que sí que es cierto que él me gana pero hay que decir que yo ya estaba debilitado vale fijaros que ya me quedaba 700 caballeros me quedaba todavía un caballero de roja pero claro pero que sabéis que es líder que va con 1300 unidades de cada aquí ya iba bastante debilitado y me enfrente a un gandalf que fijaros vale fijaros así que buen combate también de ceoden el vencedor moral de este combate creo que fui yo fijaros los puntos que tiene tiene 15 más esto completo 15 más esto completo y aún tendría 12 del siguiente más cinco niveles este gandalf yo creo que llega ya a r10 o por ahí andaría sabéis lo que os digo este llega a r10 un gandalf el blanco un t3 y completamente casi maxeado o sea lo que es el refuerzo maxeado pero lo que es refinamiento no y aún así ojo muy buen combate aquí un viseoden que también estaba ya tocado vale contra un legolas ojito un legolas bueno pues que no va mal de equipo tampoco pero bueno perfecto perfecto por aquí más combates tenemos a valín un balín el balín de iker el balín de iker con mi ceoden aquí sí que está completo y prácticamente lo borro del mapa a un balín que también estaba completo y un balín que ojito no es que vaya con objetos azules entendéis por aquí un combate de eowyn contra un thorin vale muy buen papelito de mi eowyn aquí también pero quiero mostrado sobre todo los de ceoden es lo que ha ido pasando vale de ceoden porque de eowyn y de gandalf que gandalf me está sorprendiendo como está peleando mi gandalf esta temporada está peleando muy bien lo he armado muy bien con dune dainz con el mundo de dainz no con los montaraces de arnor la t4 de arnor arqueros de rohan como le estoy metiendo lo de las tropas de elite están haciendo mucho daño tengo mucha evasión los catafratos están aguantando mucho delante y está peleando muy bien gandalf también vale aquí bueno este es el de torti va a decir este aquí se han cargado no pero es mi es el de torti no es el mío este sí vale mi ceoden contra un gil gala es cierto de que no está entero gil gala pero también es cierto que lleva mucho mucho brilli y lo borro vuelvo a decir es un gil gala que ya estaba tocado aquí un dual y un dual y prácticamente entero también le le quito bastante por aquí más 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 torti otro de torti de torti aquí perico ceoden pues se barre prácticamente a un andar que estaba entero del tirón y eso que los gandalf son bastante mal para hacer otro legolas este está davantero también y prácticamente lo borro al rosco casi le hago un rosco mi ewing peleando contra un gandalf ewing va a pelear muy bien contra gandalf por esa inmunidad al aturdimiento si encima le pones inmunidad a locura normalmente los gandalf todos llevan histeria con locura pero no tengo dos cascos con histeria por lo tanto llevo este unidades de jinete reducción de daño porque no tengo dos cascos de histeria tengo uno y se lo tengo puesto a ceoden por aquí pues una mi ewing pues machacando trae y pero no quiero enseñar sobre todo los deseos de aquí otro ceo del mío contra otro gil gala ojo que éste sí que está yo creo que casi entero y le di un buen golpe vale con un gil gala que bueno juzgarlo vosotros mismos y está prácticamente casi entero porque aquí tiene tres mil y aquí tras tres mil prácticamente estaba estaba casi entero y le derroto bastante o sea le hago bastante pupita aquí mi ceoden un ceoden ya tocado vale creo que es lo que sobró después de este gil gala no 459 sí correcto después de lo que sobra de ese gil gala pues se baja a un daim que también está casi entero también es cierto que es nivel 31 y no está chetado pero fijaros las pocas tropas que le quedaban a mi ceoden entendéis fijaron las pocas tropas después de pelear contra gil gala las pocas tropas que le quedan y aún planta cara contra contra ese se lo carga aquí un gandalf pues bueno es que los gandalf los cabrones aguantan mucho vale y fijaros como van todos con histeria van todos los gandalf pues mamadísimos y aún así por ceoden les quita bastante aquí que tenemos un dual y arian tu bali la verdad que aguantó bastante bien es un buen bali también con muchos puntos este bali pues también tendrás ya será respeto como mínimo yo creo que 15 o así calculó viendo sus puntos por aquí que tendríamos un gil y un gil y entero respecto nivel 42 pues el de rollo también pues todo enfocado a enanos muy buen armado no enano daño infligido con su casco de protección a enanos con inmunidad aturdimiento o sea la verdad que están peleando bien y este sí que hay que decir que es el único ataque que me dieron que me sacudieron valín de no sé esto que es griego ruso este sí que este es el combate que claramente yo entero y el entero pues me me quitó no llega a la mitad de la vida un 40 por ciento así me quitaría y yo apenas le quité cuánto un 20 o sea la verdad que este sí que me reventó pero es que fijaros cómo va el colega sabes con este arma que ya analizamos en este vídeo de los objetos dorados recordar que analizamos las armas doradas y está para valín es la hostia porque hace que vaya recuperando vida conforme atacas a los enanos los enanos contraatacan entonces como los enanos contraatacan vas recuperando vida vas recuperando vidas ahí es una locura cuánta vida recuperó este vale en este combate pero 107 mil tío es que es bastante sabes es bastante fijaros que yo le quite muchísimo con los soldados 155 mil le quite pero es que si le quitó 155 mil y se cura a 100 pues es que es jodido sabes por aquí que tenemos bueno unos restos de ceoden que fijaros las pocas tropas que le quedaban 700 catafractos 600 eso tiene que ser también pues lo mismo no después de pues alguno de estos combates no a lo mejor después de lo que me quedó por aquí en alguno de estos combates pues lo que le quedó lo poquito que le quedó a un kelevon fijaros que un kelevon entero y aún le empato y le quitó bastante vida y un kelevon que no va no va mal tampoco equipado el fellow of the rings que más que más combates otro kill galard que bueno que lo humillado al de thor on door pues otro kill galard que está como a mitad de camino es como un quiero y no puedo por eso digo que llevar un mal kill galard al final si llevas un buen ceoden pues le haces el roto que que veis aquí contra un gimli pues bueno le quedaba bueno tenía cuatro casi cinco mil protectores pero bueno otro roto a un gimli aunque él también hay que decir que me ha quitado mucho pero es que fijaros con cómo va sabes con su arma singular bueno bueno con el casco de la isla sumergida inmunidad aturdimiento locura ese es mi sueño húmedo para hacer orden la verdad por aquí otro combate vale contra otro gandals otro gandals de varias quilla pues luego yo creo que de los más tóxicos que hay siempre está en el chat mal metiendo metiendo mierda bueno mi ceoden te ha pasado bastante por encima aunque hay que decir que él me ha quitado bastante vida siendo un gandals y una galardia bueno prácticamente es que me quedaba aquí me quedaba casi nada y esta galardia que es la mayor cunter con guarda de la torre pues me pasa por encima a lo poquito que me quedaba más más combates vale más combates pero este es el mismo vale creo que es el mismo de antes es el mismo combate de antes el de las 102 107 o es otro es otro combate o es el mismo 107 yo creo que la 105 este es otro combate no es el mismo 107 es el mismo combate que se ve que me equivoqué y se lo pasé dos veces por aquí otro gandalf en el que gandalf el gris pues de el endil pues le vuelvo a dar para el pelo y es básicamente como está peleando mi ceoden el win también ha peleado ha peleado bien pero bueno el win es más flojita algunos combates le ha ido mejor que otros otros peor y sin embargo vuelvo a decir me está sorprendiendo mucho mi gandalf como lo tengo armado como está peleando esta temporada os pasaré composición por si queréis copiarlo y nada decidir de que se está dirigir está el futuro se está dirigiendo en esta esta estos días entonces hay que pulsear hay que expulsar ahora que ya por fin hemos conseguido rivendel tenemos que mudarnos lo más cerca posible de los túneles y estar aquí los 200 jugadores que realmente no estamos peleando 200 ese es el problema que somos 200 pero hay gente que pues no puede entrar no puede estar las 24 horas entra una hora a lo mejor pues que haces pues poner las construcciones conquistas unas sorditas y poco más tampoco te da para mucho más entender es el problema de que por muchos jugadores que seamos si no estás 100% activo pues cuesta cuesta muchísimo chavales así está la segunda semana el servidor la tercera puede ser que estemos ya o bien derrotados o esté derrotado ereborn no lo sé se va a derivir todos los futuros días si puedo a lo mejor hago directo el domingo porque esta batalla la llevamos ya no un día ni dos la llevamos ya prácticamente casi una semana así que si el domingo seguimos de batalla que los túneles con los enanos a lo mejor hago directito peleando para ir enseñando los composiciones de los enemigos que objetos como hay que pelear prácticamente ahora lo que estoy haciendo también mucho es otra vez guías tutoriales que yo creo que os sirven y por eso si os sirven de ayuda por favor suscribiros que es gratis reventar el botón de like compartir y nos veíamos en un siguiente vídeo adiós